Aquí todo bien, gracias a Dios. Aquí todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Ya empezó el calor. Ya empezó el clima caliente. Empezó el clima caluroso. Aquí caminando. Niágara. Se llama Niágara, ese restaurante. Se llama Niágara. Se llama Niágara. Se llama Niágara. Una lundromat. Aquí es una parte de Manhattan. Aquí en New York City. Aquí es una parte de Manhattan. M14. M14. Todo bien, gracias al Señor. Todo bien. Taxis amarillos. De aquí de Manhattan. Cobran caro. Es mejor usar los buses o los trenes. El bus cuesta dos dólares y setenta y cinco centavos. Allá viene uno. Dos dólares y setenta y cinco centavos. Están los buses. Dos dólares y setenta y cinco centavos. Esos buses. Grande. Dos dólares y setenta y cinco centavos. Aquí en New York. Dos dólares y setenta y cinco centavos. Esta montita chiquita. Dos dólares y setenta y cinco centavos. La lavandería. La lavandería. es una lavandería que es una lavandería que algunos son baratos otros caros de todo precio de todo precio existe de todo precio baratos y caros de todo precio baratos y caros venden discos discos de hace 40 50 60 70 años pasados vehículo tesla su propietario el dueño de esa empresa se llama el león musk el león musk el león musk de la fabricante de la empresa de esa compañía tesla aquí en manhattan todo bien gracias a dios todo bien gracias a dios aquí en manhattan todo bien gracias a dios world wide service la compañía la empresa de envío de paqueterías yupi es ups que envían que envían este paqueterías mensajes de paquete a muchos países del mundo muchos países del mundo que es una parte de manhattan la parte de manhattan edificios de apartamento edificios de apartamento son Люhães aquí en manhattan aquí en manhattan carrito chiquitito en manhattan Venta de frutas Todo bien, gracias a Dios Dios te bendiga, Dios te guarde Que venden frutas Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, bendiciones Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, amén Bendiciones, amén